Al fin llegó. Bueno, aleluya, ¿qué le pasa ahora? Ah, nada, no es nada. Preparé comida para 25 vaqueros y no veo a ninguno. Es que su padre y usted piensan llevar todas esas reces hasta Nevada solos. Si es así, renuncio ahora mismo. Hoy ha renunciado tres veces ya, aleluya. Tengo razón para ello, Jos. Tanta comida como ese se echará a perder. No hay quien se la coma. Ya pronto llegará. Quiero decir que... vienen todos. Así es, aleluya. Señor Carrey, no sé cómo espera que una sola persona cocine para tanta gente. Me levanté al amanecer a preparar todo, a pelar las papas, a encender el fuego, a calentar agua y... Bueno, llegamos, muchachos. ¿Vinieron todos? No, faltan algunos aún. ¿De dónde sacaste tanto hombre raro, papá? No podía escoger, Jos. Vamos a recorrer una distancia muy larga. ¡Brazos! Jos, él es el nuevo capataz, brazos. Mi hijo Jos. Hola, ¿de dónde es? De ningún sitio. Eh... Él alquiló los vaqueros. Conoce bien el territorio este. ¿De dónde lo sacó? ¿De la cárcel? Algunos sí. El tener que llevar estas reces a Nevada no es cosa de juego. Le conseguí los mejores hombres. Ojalá que lo que dice sea verdad. Brazos, eh... Que coman. Saldremos al amanecer. Y otra cosa. No quiero líos. Está muy bien, señor Catwright. Si lo sabe usted de manejar, no habrá lío. RCA serve your needs through electronics. Electronics for defense. Electronics for industry. Electronics for home entertainment. RCA, the world leader in electronics, presents... y, por supuesto. Oh, tanto que olera muy limpio, se lavaba tres veces al mes, se peinaba. Hola. Si quieres comer, ve a buscar leña y agua. El arroyo que hay detrás está muy cerca. ¿Llevan las rechas al mercado? ¿Qué otra cosa crees que hacemos con ellas? Tal vez traerlas hasta aquí porque no queremos que aumenten de peso y les viene bien el paseo. Ten, corta la leña. ¿Quién es el jefe aquí? El señor Ben Carbide. ¿Por qué haces tantas preguntas? Toma. El arroyo queda ahí detrás. Necesito diez cubos de agua. Sí, señor. ¿Sabes si el señor Carbide necesita más gente? No preguntes ya más. Tengo que dar comida a todos esos vaqueros cuando vengan. Sí. Tal vez me den trabajo. Soy vaquero. Yo me llamo Sam Jackson. Vaya, te gusta hablar mucho. No vas a parar. Es muy posible que consigas trabajo. Ya veré. Sí, señor. Gracias. ¿Quién es ese? Ah, un chico que busca trabajo. Parece ser buen muchacho. Sí. Ya lo puso a trabajar. Aleluya. ¿Por qué nunca quiere cortar la leña ni traer agua? Nada de eso va con mi puesto. Mi trabajo es cocinar y encargarme de las mulas. Y usted saque esas manos sucias de los muñuelos. Mis manos están muy limpias. Pues si quiere comer, ayúdese, chico, a cortar leña. Y traiga también agua. Salió hacia el pueblo a comprar comida y nunca más regresó a mi lado. Aleluya. No he oído a nadie que cante con peor voz que usted. ¿Qué? A las mulas les gusta. Creerán que es otra mula cantando. Tanto pesa esa hacha, amigo. Apenas puedes levantarla. Yo sé manejar un hacha muy bien. Es que estoy cansado. ¿O será que hace días que no come? Dame. Siéntate y descansa. Aleluya debió haberte dado comida antes de... ...mandarte a hacer esto. ¿Buscas trabajo? A eso vine. ¿Qué sabes hacer? Montar y también guiar vacas. ¿Eso es todo? Además sé leer y escribir y multiplicar hasta la tabla del nueve. ¿Ah, sí? Le puedo asegurar que le voy a dar mejor resultado que los otros. Bueno, eso no lo dudo. Ya es suficiente. Aleluya se conformará con esto. Ven, ahora no podrá negarse a darte comida. Bueno. Aleluya, aquí tiene la leña. Con eso no me basta. Alquilea a otro hombre. Se ve cansado. Sí, parece que hace días que no come. Oye, tú, ven acá. No te pregunté tu nombre. Sam Jackson. Hola. Sam es un chico instruido. Sabe leer y escribir y multiplicar hasta el nueve. Ah, ya. ¿Buscas trabajo, hijo? Sí, señor. Yo necesito un trabajo. Brazos. Diga. Él es el capataz. Brazos, este es Sam Jackson. Va a trabajar con nosotros. Está bien, jefe. Venga conmigo ahora, Sam. Parece buen chico. ¿Ocurre algo? No, no, papá. Todo marcha muy bien. Eh... Sam Jackson, ¿eh? ¿Te dejaron salir o oíste de la cárcel? Voy a aclararle algo, Brazos. No me haga preguntas y no le causaré líos. Oye, Johnny. Nadie me va a causar líos aquí. Nosotros dos no tenemos que discutir. Eres como yo. Yo fui a la cárcel y usted no. ¿Es un buen libro? Sí, ya lo creo. Deja verlo. ¿Papá? Mira esto, papá. Dickens. Sam lee una obra de Dickens. Buen libro. Y... ¿Te gusta? Ya lo creo mucho. Yo mismo lo compré. ¿Dónde queda tu casa? Muy lejos. Pero, ¿dónde? Dime. Soy del pueblo de Nagodoches. Es lejos de verdad. Es decir, no pareces tejano. No nací en ese pueblo. Mi familia vivió varios años allí. Sam, ¿por qué has venido tan lejos? Pues... Quiero llegar a ser un hombre de valer. Y no hay gran futuro en un pueblo como Nagodoches. Con su permiso, voy a atender mi caballo. Buenas noches. Buenas noches. Es un buen chico. Dije que es un buen chico. Sí. Te oí, papá. ¿Te preocupa algo? No estoy seguro, pero... No comprendo a ese chico. Hay algo en él que me asusta a veces. Es como un potro salvaje que cuando uno lo monta... ...hay que enseñarle quién manda. Porque si uno no lo hace al principio, nunca podrá domarlo. ¡Johnny! No has cambiado. Sigues desconfiado. Y muy rápido. Me llamo Sam Jackson. Tranquilízate. Hay que hacer planes. Este asunto lo voy a resolver yo solo y a mi manera. No se meta usted. No te voy a molestar. Solo quiero ayudarte. Nunca olvido que Logan me echó a latigazos aquella vez del pueblo. Me quiero vengar. No me importa. No me va a ayudar nadie. No me importa. 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 ¿Va a pagarle a los hombres? Les toca una parte del sueldo. Ay, cuando esos hombres tengan ese dinero en sus manos, querrán ir a divertirse al pueblo que queda más cerca, se portarán como salvajes. Destruirán el pueblo si los dejan. Aleluya, explíqueme una cosa. ¿Qué? ¿Por qué le pusieron Aleluya en vez de Jeremía? Jeremía. Verá cómo tengo toda la razón. ¿No vas a ir al pueblo con el resto de los vaqueros? No quiero gastar mi dinero de ese modo. Oh. ¿Para qué quieres guardarlo? Pues, quiero llegar a ser alguien y necesito dinero para ello. Cuando oigo a un muchacho joven hablar así, me pregunto si estará enfermo. Tengo entendido que va a acampar aquí. ¿Va a dejar a sus vaqueros salir? Oh, no está prohibido. Me llamo John Logan. Soy el alguacil de Waycross. Le aconsejo que no deje a sus hombres ir al pueblo. Me llamo Ben Carrite, señor Logan. Vengo de muy lejos con estos vaqueros. Es hora que se diviertan. Irán al pueblo si quieren. He dividido el pueblo en dos. Si cruzan la línea divisoria, tendré que meterlos preso por ellos. Si se resisten, los mataré. Adiós. Señor Logan, haga cumplir la ley sin matar a nadie. Si hace lo que prometió, se las verá conmigo, sépalo. He venido a avisarle que lo haré. ¿Johnny? Comete una equivocación. Me llamo Sam. Sam Jackson. Sí, tienes razón. Me confundí. Creí que eras una persona que conocí hace tiempo. Qué agradable es ver a las viejas amistades. Cambié de opinión, señor Carrite. Teme mi parte. ¿Irás al pueblo con los otros? Sí, voy a ir. Aquí es, señor Carrite. ¿Qué va a impedir que crucemos esa línea? Una muerte segura. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Qué clase de jefe es usted, Carrite? ¿Dejará que un alguacil le intimide? Vaya brazos. Debí suponer que era usted. ¿Conoce a mi capataz? Lo conozco. No hagan caso de esta placa. No significa nada para nosotros. Saque el suyo, Logan. Defiéndase. Guarda eso. Que lo guardes. No quiero muertes. Obedezcan la ley. El que no quiera hacerlo, saldrá mal. Y usted, alguacil, no trate de buscar bronca con mi gente. Si obedecen la ley, no la habrá. Ahora pueden divertirse en esa parte del pueblo. ¿Oyeron lo que dijo el alguacil? Sam, quiero hablarte. ¿Por qué te pusiste del lado de brazos? Él es mi capataz, ¿no? Pero no tenías que respaldarlo hasta ese punto. ¿Qué tienes en contra de Logan? Señor Cartwright, no sé de qué habla usted. No te hagas el tonto. Contesta. ¿Qué te pasa con Logan? Es mi padre. ¿Padre? ¿Ibas a disparar contra tu propio padre? Eso es. Cuando tenga la ocasión, le mataré. ¿Qué te pasa con lo que vos tenías de? Acá, ¿cómo están? No hace falta su ayuda, todo va bien Se están alterando mucho ¿Qué quiere decir? Sabe a qué me refiero Soy un hombre de negocios Y un aguacil no va a enseñarme a manejar mi taberna Usted es un tonto y un tramposo Para lo que yo diga Tranquilice usted, Ison No le pesará Qué simpático, ¿eh? Arruinará el pueblo Pagaría porque lo matara No vuelvo a decir una cosa así ¿Alguien puede aceptarlo? Divierte ¿Algo? Es bonita, ¿no? No está mal No me engañes, Johnny Sé lo que estás pensando en este momento ¿Quieres conocerla? Nunca pido favores, Brazos Te debo un favor por respaldarme contra Logan Vamos Sam, esta es Melinda Bowers Melinda, él es Sam, un chico simpático Pues que se siente si quiere y me traiga ahora una botella de vino, Brazos Así podremos conocernos mejor Por supuesto Sam invita a Melinda a tomar vino Con mucho gusto, señorita Lo iré a pedir Logan Diga ¿En qué puedo ayudarles? Logan, mi hijo y yo queremos acompañarle en la ronda Ajá ¿Qué sacarán con eso? Pues usted dijo que no quería tener problemas con mi gente De este modo podemos evitar que eso ocurra ¿Cree que si usted les habla le harán más caso que a mi rifle? Bueno Es mi gente Escuche, Carright ¿A menudo ha llevado usted reces a vender? Sí, lo mismo que ahora Trabajé en llevar ganado varios años hasta que por fin cansado me hice algo así Así que yo comprendo las dificultades que tiene usted No tengo problemas hasta ahora Van guiando sus reces los peores hombres de toda esta región Y no puede gobernarlos porque usted depende de ellos Si es muy estricto con ellos, le dejarán ¿Cómo va a arreglárselas para entregar sus reces? Solos no podrán No pasará como usted piensa Hay más todavía, Carright Tal vez algunos vaqueros borrachos pues crean que Que una forma buena de pasar el rato es rompiendo ventanas Y no permitirá eso Y por evitarlo Yo mataré al que sea ¿No cree que eso es poco razonable? ¿Alguna vez ha visto a esta gente divertirse? Sí, se vuelven locos, lo destruyen todo No, nunca lo ganan Debe ser horrible Sí Digno de verse Destruyen casas Golpean solo por gusto a cuanto hombre pasa tranquilamente por la calle Incendian edificios Y después Aún hay más No hay mujer joven o vieja a quien ellos no ofendan Van igual que bestias salvajes He oído contar esas cosas ¿Ha oído, no? Lo he visto ocurrir aquí hace dos años Y sepa usted Que su capataz, ese brazo, formó todo el lío Luego cuando todo se arregló tomé un látigo y saqué abrazos del pueblo Ahora ha vuelto Querrá buscar más líos ¿Y también sacó a su hijo a latigazos del pueblo? ¿Por eso él le odia? ¿Ya le hablaron de eso? Sí, así fue Hijo busca que lo maten Lo trato de evitar Ya empezó ¿No vienen conmigo? ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Soy feroz como yo! Y esta noche quiero aullar ¡No me pueden vencer! ¡Soy más fuerte que todos los demás! ¡Ya no! Si me molesta alguien ¡Echo fuego por los ojos! Un momento, yo me encargo de él ¡Ya no! Oye tú, Lobo Perón ¡No se acerquen a nadie! ¡No se acerquen! ¡Soy malo! ¡Sí, soy muy malo! ¡Oh, sé bien que lo es! Él sabe entender Sí, es usted el hombre más malo que yo he conocido en toda mi vida Yo opino que tan solo estrechar la mano de usted sería un verdadero honor Dice que es un honor cuidado Soy un asesino Ya lo sé Solo que una muerte así sería para mí un privilegio grande Pero no creo que esta noche esté en plan de matar, ¿eh? Oh, José amigo Nunca en la vida le haría daño a usted, ¿no? Está bien, José Bueno, lo llevaré a la cuadra para que duerma allí Buena idea ¿No se te ocurre otra cosa que estar ahí sentado? Eso es asunto mío Oh, no sabía que se conocían Lo conozco ¿Qué le dijiste a Logan? Eso es entre él y yo No se meta, señor Cartwright Tú eres uno de los míos ahora Quiero llegar a Nevada con todas mis freces Aunque deja a Logan quieto Venga Ocúpese de que él se quede aquí Bueno, ¿y ahora? ¿Para qué? Mandaré a traer otra botella de vino para usted, señorita Otra vez, será Termine mi trabajo, voy a casa ¿La acompañaré? Prefiero que no lo haga Recuerde lo que dijo él Dije que la acompañaré a su casa Es muy raro que un hombre se preocupe por mí así Buscaré mi capa Melinda y tú lo están pasando muy bien Vas a llevarla a su casa Sí Ella vive al otro lado de la línea divisoria de Logan Dije que la llevaré a su casa ¿Listos? Listo ¿En qué está pensando? Pensaba en usted Es una chica muy extraña A veces dice cosas inesperadas Que no van con su tipo Siento no tener tiempo para contarle mi vida Ahora adiós De aquí en adelante iré sola Advertencia Se prohíbe a los vaqueros cruzar esta línea ¿Sabe leer bien? No cruce A pesar de lo que diga el alguacil la llevaré a su casa Oh, bueno No hay que caminar mucho Vivo en esta calle en el hotel Señorita ¿Por qué no me llama Melinda? Todos lo hacen Hay algo que quisiera preguntarle Apuesto a que quiere saber cómo me dediqué a esta clase de vida No es por curiosidad Oh, no importa Todos lo preguntan Lo que quise decir es que usted no trabajaba antes en esa taberna, ¿verdad? Hace cerca de dos años que empecé ¿Por qué? ¿Qué la hizo dedicarse a eso? Un grupo de vaqueros que quería divertirse Hombres como usted Que pasaban por aquí llevando reces al mercado Uno de ellos me gustó Creí que había hallado el hombre para mí Pero se volvieron locos y lo destruyeron todo Luego John Logan logró echarlos de aquí Pero ya era muy tarde La gente decente no quería darle trabajo a las chicas que estuvieron con ellos De modo que me vi obligada a trabajar en la taberna No creo que usted hiciera nada malo, Melinda Dígaselo a la gente bien de Waycross Buenas noches Buenas noches No creo que es nada fácil ser algo así de un pueblo como este Cuando los que llevan reces vienen aquí, trabajo toda la noche Trato de pasar por todas las calles del pueblo para así Hola, Ross ¿Qué haces aquí? ¿Cruzaste la línea? No estoy haciendo nada malo No, tú nunca haces nada malo A ver, ven ahora Logan una vez le advertí que nunca iba a lograr agarrarme igual que la otra vez Con que ni lo intente Ahora Créeme Créeme ¿Qué tiempo va a dejarle aquí? Hasta mañana Si ustedes quieren pueden pagar la fianza mañana temprano Sam, siento que te hayas metido en este lío Pero es culpa tuya por haber cruzado la línea divisoria Me hubiera encerrado por cualquier motivo No puede dejarme tranquilo porque me odia Oh, Sam No puedo creer eso Usted no le conoce No sabe la clase de padre que tengo Me envió preso cuando yo era casi un niño ¿Preso? ¿Qué hiciste tú? Nada Créalo Andaba con unos amigos y Brazos era uno de ellos Salimos a la calle a disparar Solo por divertirnos Nosotros no vimos que un disparo nuestro mató a una mujer que pasó por allí Estuve dos años en la cárcel Mi padre fue quien me acusó Acusó a su propio hijo Sam, tal vez lo hizo por ponerte lejos de tus malos amigos No sé, yo pienso en eso muy a menudo Cuando estuve en la cárcel lo planeé bien Algún día podré al fin hacerle pagar Escucha, ¿te hace daño llevar dentro ese rencor? Ya no lo llevo, Jos Lo mataré Lo mataré We'll return to tonight's story of Bonanza in a moment ¿Quién es aquí? Chico encerrado. Sáquelo. 25 dólares. No te lo pongas hasta que estés lejos. Espérame fuera, Sam. Le dije que dejara tranquila a mi gente. Y yo le dije hasta dónde podían llegar sus hombres y lo que pasaría si cruzaban la línea. No hizo nada malo. No obedeció la ley. ¿Qué ley? ¿La del pueblo o las leyes que pone usted? Yo comprendo que en su trabajo tiene que tener mano fuerte. Eso no se lo critico, se lo aplaudo. Pero no entiendo cómo un padre puede portarse así con su propio hijo. No mezclo mis sentimientos personales con mi trabajo. Entonces por eso su hijo intentó matarlo cuando usted lo detuvo antes, Logan. Señor Cartwright, eso no es asunto suyo. Ya sea lo que viene. Miren y les repito que no quitaré la línea divisora. Tranquilícese, John. Discutamos esto. Dese cuenta de que el pueblo pierde dinero. El juez tiene razón, Logan. Esos hombres son unos salvajes, pero gastan todo su sueldo en el pueblo. No seguirán viniendo si los tratamos así. Antes el pueblo recogía de seis a setecientos dólares en multas. Con eso se pagaba muchas cosas. Digamos, el sueldo suyo. La mayor parte de todo ese dinero era para usted. Se quedaba con él. Escúchelo, Logan. Escuche usted. Todos saben que vine al pueblo de Waycross a poner orden. Hay una forma de hacerlo, una sola manera. La correcta. Y mientras yo sea algo así, así lo haré. Tal vez se nombre otro algo así. De acuerdo. Háganlo a su modo ahora. Cuando se vean perdidos, avísenme. Buena suerte, señores. Aleluya, te curará ese rasguño. Aleluya, ¿puede curarme esto? Pasaste una noche muy agitada, ¿verdad, hijo? Siéntate y déjame ver qué te pasó. Oh, vaya. Cuando Joss pega es como la patada de un caballo. Sí, señor. Aprendió defendiendo a su hermano. Todos los sábados él y Joe iban al pueblo. Y Joss regresaba cargando en su caballo a Joe. Pero le salvó la vida a ese muchacho muchas veces y también le evitó líos. A mí no me evitó líos. Me contaron que sí, Sam. No te ha pasado nada, solo que no podrás masticar bien. Pronto se le pasará. ¿Qué ocurrió, Johnny? Te advertí que no ibas a lograr nada haciéndolo solo. Me vengaré del Logan. Claro, Johnny, pero lo harás a mi modo. Logan tiene a orgullo el orden en su pueblo. Se pondrá furioso si le causamos un escándalo. Ya se lo dije antes, esto es un asunto entre Logan y yo. Pero no te importará si yo le ayudo a obligarlo a enfrentarse contigo, ¿verdad? Brazos. Diga. Sigue mis consejos, Johnny. Diga. He decidido que saldremos mañana al amanecer. De acuerdo, jefe. En ese caso haré que los muchachos regresen del pueblo temprano. Nadie irá al pueblo. Ya se divirtieron. Solo sacarán líos y vuelven. Tienes razón, jefe. Pero si trata de evitar que vayamos, eso le causará muchos líos a usted. A no ser que piense que le será fácil entre usted y su hijo, y ese cocinero medio loco, llevar la manada de reces hasta Nevada. ¿Me amenaza usted, Brazos? Oh, no, no, jefe. No crea que tengo algo en contra de usted. No es eso. Es que Logan me sacó de su pueblo a latigazos, y es algo que nunca olvido. Yo me vengaré por lo que me hizo. No me interesan sus venganzas. Hace usted mal entonces, jefe. Todos los muchachos están de mi parte en este asunto, ¿verdad? Debí advertírselo cuando usted nos empleó. Quien manda soy yo, y no usted. Prepare sus cosas y lárguese. Ustedes tranquilícense. Desalquilé para hacer un trabajo y lo cumplirán todo al fin. ¿Cómo va a obligarlos a ello? Bien, muchachos, ahora... Háganle guardar el revólver. Hush. ¿Vienes con nosotros, Johnny? Vamos a hacerle otra visita a tu padre. Quédate aquí. No puedo hacer lo que me pide, señor Cartwright. Yo también tengo un asunto que arreglar con Logan. ¿Y usted, cocinero? Me quedo con el jefe. Como quiera, póngase al lado de ellos. Ustedes dos, quédense aquí cuidándolos. Que no estropeen nuestros planes. ¡Vámonos! Y ahora, la conclusión emocionante de la historia de esta noche. ¡Vaya! Nos alegramos de verlos. Queríamos darles excusas por lo que pasó anoche. No volverá a suceder. Pues, Sam Brewster, dígale a estos hombres qué decidimos. Pues, queremos que ustedes se diviertan y gasten cuanto quieran aquí, en White Cross. Suprimimos la línea divisoria de Logan y todas las tiendas están abiertas para servirles a ustedes. Hagan lo que quieran. Vaya, qué suerte. Muchachos, ¿no creen ustedes que esto es estupendo? Oiga usted, juez. Tal vez pueda conseguir que Logan venga a estar con nosotros. Nos agradaría. Lo lamento, pero el alguacil Logan es un hombre muy terco. ¿Qué clase de juez es usted entonces? Muchachos, he elegido un nuevo juez. ¡Yo! Oiga usted, no. Al juez no se le habla en ese tono. Demuéstrenle cuál es el castigo que merece. ¡No, un momento! Caballeros, por favor. ¡Tenquilícense! ¡No le hagan esto! ¡No hay cosa de juego! ¡El whisky es gratis! ¡A beber todo! ¡Sam, deténgalo! ¿Pero por qué? ¡Señores, señores, por favor! ¡No se callen la boca! ¡Fuyan todo! ¡Vamos, ahora! ¡Ese es el agua! ¡Ahí dentro! ¡Uno, dos, tres! ¡El pueblo es nuestro! ¡Adelante! ¡No, dos, tres! Lástima que los dejaran aquí y se perdieran todo. Los demás están divirtiéndose. Sí. Brazos y los otros estarán a estas horas como unas barricas de whisky. Sí, ya me imagino. Aleluya. ¿Aún tiene esa... esa botella de whisky guardada? Claro que sí, jefe. Si no se la ha tomado alguien... ¿Quieren un poco de whisky? Ya supongo que sí. Vamos a ver... ¿Dónde la escondí esta vez? Ya ni me acuerdo. Tiene que estar por aquí cerca de estas latas. ¿La halló? Aún no. Pero no tardaré en encontrarla. La escondí tan bien que no sé dónde está ahora. ¿Dónde estará? Je, 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 je. Aquí está. Ya sabía que estaba guardada aquí. Pero queda muy poco. Tenga. Deme. Deme. ¿Qué echó en la botella? Je, je. Le eché el petróleo de la lámpara. Le traeré una botella del mejor whisky en recompensa. ¡Vigílenos! ¿Estás mirando? ¿Por qué no viene Logan? ¿Qué aguardo? No tardará en salir, Johnny. ¿Por qué esperar? Vamos por él ahora. No tengas prisa y tiempo. Deja que los muchachos se hayan emborrachado. ¡Oigan! ¡Vengan a beber! ¡Todo el whisky es gratis! ¡Aprovechense! ¡Oh! ¡Están todos ahí dentro! ¡Déjame sacar abrazos y... Conojos, hay un aguacil para eso. Pues no comprendo por qué no los detiene. Quizás tenga algún plan. Está satisfecho ahora, Carrite. Ese es el comienzo. Falta aún lo peor. Tenía razón usted. ¿Este no les puede detener? Es tarde, ya no se puede. Seguirán hasta cansarse. Señor Logan, le están pagando por detenerlo. ¿Pagando? Los ciudadanos de Waycross han pedido que yo no intervenga porque los perjudico. Quieren que a estos hombres se les permita gastar su dinero en el pueblo. De modo que usted no hará nada. ¿No los va a detener? No puedo hacerlo, Carrite, hasta que lo pida el pueblo. ¿Desde cuándo aguarda Ótenes? Oh, no. ¿Cuál es el motivo de esto? No lo comprendo. Su hijo está ahí fuera. ¿Acaso es por eso por lo que no quiere detenerlo? Tal vez le da vergüenza ser buen padre. No ve que no puedo. No mataré a Johnny yo mismo, ¿no? ¿Le invito a una popa de vino? Yo pago. ¿Qué hace aquí? Cumplir con mi trabajo. No creí que se acercaría a la taberna. ¿Por qué? Ya estoy acostumbrada. Esto pasó antes y volverá a pasar. Siempre es igual. Tal vez las cosas mejoren. Podrían mejorar. Si la gente le hiciera caso a López. No creo que el alguacil valga de mucho. Entonces no le conoce bien. No. Es mi padre. ¿Su padre? Así es. Y le mataré. ¿Qué hay, Sam? ¿Sabes, Melinda? Es un buen chico, como te dije. Sí. Es tan bueno que no lo puedo creer, Brad. ¿Tuvieron un disgusto? No. Es hora, ¿verdad? Sí. Ya es hora. ¡Vámonos, muchachos! Salga de ahí, Logan. Bueno, ya es hora. Logan, no le haga caso. ¡Salga! Hablaré con él. Es mi hijo. No se meta. He estado aguardando muchos años por esto, Logan. ¿Está listo? ¡Ahora! Está bien. Tira ahora. ¿Qué aguardas, estúpido? ¡Tira! Eres un cobarde. ¡Cuidado, Logan! Él es tu padre. ¿Me vas a ayudarlo? ¿Estás bien, padre? Sí, hijo. ¡Regresemos! Todavía nos falta mucho para llegar a Nevada. ¡Venga, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ www. RCA. Serving your needs through electronics. RCA. The Radio Corporation of America. On behalf of RCA, thanks for joining us in Bonanza. Next time, watch us in color. You have to see this vast country as it was meant to be seen. In living color. In living color. This has been a color presentation of the NBC Television Network. This has been a production of the NBC Television Network. This has been a production of the NBC Television Network.